de México hacia Centroamérica, el acercamiento de Frente Fríos, el número 22 está localizado con dirección hacia la costa oeste de Cuba. Se espera que tengamos más Frente Frío que estarán acercándose como el Frente Frío número 23 para este día jueves, viernes a sábado. Actualmente el Frente Frío número 22 sigue su desplazamiento de la península Yucatán hacia la zona de Cuba, pero tenemos una masa de aire bastante significativa afectando parte del territorio de Estados Unidos como también parte de la costa este del Golfo de México y la Florida. Actualmente mantenemos que para el día de hoy martes 22 de diciembre el Frente Frío está localizado 22 en la zona de la Yucatán. Se mantiene semistacionario mañana miércoles, pero se comenzará a desplazar durante todo el transcurso de este día miércoles hacia la zona del Caribe de Cuba. Mientras tanto el jueves 24 comenzará a acercarse el Frente Frío número 23, el cual estará desplazándose también hacia la zona del área de Cuba, pero mantendremos pues una masa de frío que podrá estarnos afectando el territorio. Este es el Frente Frío 22 hacia Cuba para el día de hoy. Esto es para mañana que circula hacia el este ya de Cuba. Se mantiene porque el Frente Frío número 23 comienza a descender para el día 24 de diciembre hacia el Golfo de México y para el día 25 pues ya lo tendremos cerca de la península de Yucatán, cerca del Golfo de Honduras y con desplazamiento hacia la Florida y la zona del área de Cuba. Estas son las imágenes actuales, nubosidades en la zona del área del centro sur y la parte de Caribe Sur. Algunas nubosidades en las zonas de Caraguala hacia la zona oeste. Mantenemos Honduras con bastantes nubosidades como también Guatemala. Actualmente se espera que para en horas de la tarde tengamos lluvias que se puedan estar generando en la mayoría del centro del territorio nacional hacia las zonas del Caribe. Las temperaturas mínimas 23-24 en León Chinandega, de Managua arriba de 21 a 23, Ocotal 19 grados centígrados junto con Somotos, 17 a 18 grados centígrados, Estelí, Notega y Matagalpa. Buaco hacia la zona de San Carlos, estendremos de 21 a 24, Triángulo Minero de 21 a 22, Ayla Yote de 22 a 23 grados centígrados, Bluefield 24, Caraguala 24 y Bilbo y 25 con temperaturas que se generaron hoy en horas de la mañana bajas. Las altas serán hoy de 33 grados centígrados occidente. Las zonas de Managua hacia arriba de 27 a 30 grados centígrados, Ocotal y Somotos 25, Estelí, Matagalpa y Genoteca de 23 a 24 grados centígrados, Buaco y San Carlos de 26 a 28 grados centígrados. Las zonas del Triángulo Minero de 25 a 27, de Ayla Yote hacia Nueva Guinea de 26 grados centígrados, Bluefield 26, Caraguala 27 y Bilbo y 27. Se esperan fuertes vientos bastante considerables desde Managua hacia la zona de Rivas, donde tendremos velocidades promedios de ráfaga de viento de 65 kilómetros por hora y en la zona central de Nicaragua que tendremos también de 64 a 68 kilómetros por hora ráfagas ocasionales. En relación a la marea, pues mantenemos que para Corinto la marea más alta ocurrirá hoy en la noche de 1.9 que es a las 8.59 minutos de la noche y la marea más baja será a las de 0.51 metros que es a las 2.34 de la tarde. En San Juan del Sur se esperan marea más alta de 1.95 metros que es a las 8.50 minutos de la noche y la marea más baja .4 metros que es la de las 2 de la tarde con 29 minutos. En Puerto Cabeza la marea más alta de .36 metros fue a las 6.04 minutos de la mañana y la marea más baja será de .06 metros que es a las 12.21 de la noche. En Bluefield la marea más alta fue de .29 metros y fue a las 7.52 minutos de la mañana y la marea más baja es de .02 metros. Recordemos que tenemos desde el día de ayer el solsticio, el solsticio de invierno que es el máximo punto al sur del sol y está perpendicular sobre el trópico de Capricornio y comienza su regreso al norte a ubicarse perpendicularmente en el trópico de Cáncer. También tenemos que recordarles que estas posibilidades de llovina que se puedan estar presentando principalmente en la zona de Managua hacia arriba como en la zona del norte de Nicaragua hacia la zona de San Carlos mantendremos pues algunas posibles llovina y la zona del Caribe con un poco de llovina de leve a moderada que podrán estarse presentando. Recomendamos tener muchas precauciones con las bajas temperaturas en horas de la mañana. de la mañana. de la mañana.